Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bienvenidos a este nuevo video sobre Lituania. Dije, ya básicamente llegó el verano y por qué no hablarles, aunque sea un poquito, digamos así, no hacerlo muy extenso, obviamente, pero por qué no hablarles sobre cómo es el verano en Lituania, porque normalmente la gente, al menos en México, tiende a pensar que en Lituania hace frío los 365 días al año, que no existe el verano, que no hay sol, que puro frío y por ahí andan caminando los osos y eso no puede estar más lejos de la verdad. Así que si les gustaría saber, pues, cómo es el verano en Lituania, qué hacemos en verano en Lituania, obviamente, quédense a ver este video. Y nada, antes de empezar, como siempre o casi siempre, un comentario a si hay algún ruido por ahí es porque no vivo en, no sé, en un bosque, digamos así, aunque, bueno, en el bosque también hay ruidos, ¿no? Vivo en una ciudad y hay ruidos de la calle y también tengo a mi hija jugando y viendo una película, bueno, terminando de ver una película para que yo pueda grabar y entonces, pues, me van a disculpar si escuchan algo por ahí. Y ahora sí, retomamos el tema del verano, cómo es el verano en Lituania y qué, pues, solemos hacer los lituanos en Lituania en esa temporada. Como les acabo de decir, al menos aquí en México, no sé de dónde me vean ustedes, si me ven de Colombia, de Argentina, de España, de Estados Unidos, no sé, pero al menos aquí en México tienen esa idea un poquito errónea, digamos así, de que en Lituania hace frío los 365 días del año, que no hay sol, no hace calor ni nada por el estilo, lo que está lejos de la verdad, pero obviamente también es cierto, porque para empezar, Lituania está en la parte norte de Europa y el clima no es tropical, ¿no? Entonces, sí es cierto que hace frío, pero tenemos cuatro estaciones del año y una de ellas es verano y los meses de verano en Lituania son el mes de junio, julio y agosto. Este, por si tenían esa duda, no es como en Australia o en Argentina, por ejemplo, que es al revés, digamos así. Los meses de verano coinciden con los meses en Lituania, con los meses de verano en México, por si querían ir o quieren ir a Lituania en verano precisamente, ¿no? ¿Y cómo es el clima en Lituania en verano? Realmente la temperatura, digamos que común o normal en verano, según la ubicación geográfica de Lituania, es más o menos 20 grados, 22 grados en verano y obviamente van a decir, bueno, eso sí es frío, bueno, es frío para ustedes, pero si vienes de un invierno o primavera de bajo cero, pues 20, 22 grados ya es algo bastante agradable. Obviamente no es calor, no es considerado calor, pero bueno, así es, digamos que debería de ser la temperatura normal en esos meses, digamos así, en junio, julio y agosto, pero en Lituania, como yo creo que en todos lados del mundo, por los cambios climáticos, tal vez por algunas otras razones, el clima va cambiando y en verano también llega a ser mucho calor, al igual que hace más frío, o sea, menos de 20 grados, o sea, menos de 20, o sea, me refiero que a veces no estamos ni siquiera a 20 o 22 grados de calor, sino tal vez está lloviendo y estamos a 15 o 14 grados, lo que también puede suceder en Lituania. Y también el otro extremo es el calor, que al menos en mi infancia yo recuerdo que a veces sí hacía calor en verano, así como una semana, dos, como mucho, calor de 30 grados, 32 grados, y ya luego volvía a normalizarse, digamos que el clima, unos 20 grados por ahí, pero por los cambios climáticos ahora a veces esos 30, 32, 33 grados de calor, o sea, pueden durar un mes o dos o incluso todo el verano, que son los tres meses que tenemos, así que no se vayan a sorprender si dicen, ah, bueno, el verano en Lituania no es tan caluroso, 20 grados o así, y llegan y hace calor infernal, que puede suceder realmente, y como Lituania es un país pequeño, realmente no es que haga calor solamente en una ciudad y en otra no, digamos así, normalmente tiende a hacer calor o a hacer frío en todo el territorio. Rara vez hay diferencias tan grandes, digamos que entre ciudades en cuanto al clima. Entonces, obviamente, como el verano básicamente es la única temporada cuando sí hace más o menos calor, a los lituanos nos encanta estar en la naturaleza, disfrutar de los lagos y ríos que tenemos, que tenemos un buen de lagos y ríos hermosos, y también tenemos mar, la diferencia entre México y Lituania es que tenemos solamente, digamos que una playa, por así decirlo, o el mar lo tenemos solamente de un lado del país, en el caso de México, lo tienen de ambos lados del país o del continente, por así decirlo. Entonces, en Lituania, obviamente del mar podemos y del agua en general podemos disfrutar solamente en los días calurosos. Obviamente hay gente que es muy valiente y se mete al agua en invierno, pero es un tema aparte. Entonces, en verano es muy popular y no se vayan a sorprender al ver, y más que nada los fines de semana, a mucha gente al lado de los lagos, disfrutando del sol, del lago o ríos, digamos así. Y también en la playa, obviamente en el mar me refiero. El mar sí es algo frío en comparación con toda el agua que hay aquí en México, en las playas de México. Porque el mar no se calienta tanto, por lo mismo por la ubicación geográfica, tal vez también llega a 17, 18 grados, lo que es calor, digamos así. Pero sí, es lo que tendemos a hacer en Lituania realmente en verano, a disfrutar del agua. Algunas personas incluso van a acampar, por ejemplo, ya que hay bosques, por ejemplo, al lado de los lagos o ríos, y van a acampar. Van a, simplemente van a pasar el día en el bosque, por ejemplo, recogiendo frutas, porque hay frutas en verano en el bosque. Y, este, entonces en verano realmente los lituanos tendemos a pasar más tiempo afuera y de ser posible en la naturaleza y, este, ya sea bosque o sea algún, este, algún río, por ejemplo. Y sí, eso es lo que nos gusta hacer en verano. Y sí, en Lituania a veces sí hace calor. Ha habido incluso récords de calor de 37, 38 grados. Así que, bueno, la idea que tenían sobre el frío en Lituania, o bueno, de que hace frío todo el tiempo, pues no necesariamente es cierta. Y pues nada, hasta aquí este videíto. Ya sé que no es tal vez de lo más informativo, pero siento que a alguien sí le puede servir esta información, digamos, a la hora de querer, tal vez, viajar a Lituania y querer escoger la mejor temporada para hacerlo. Eso sí, no les puedo decir que, ah, bueno, en junio siempre hace calor, o siempre hace calor en julio o en agosto, o siempre en tal semana hace calor porque, pues, es imposible de saberlo. Pero tiende a ser calor en julio, o porque el mes de julio tiende a ser el mes más caluroso, aunque no haga calor de 30 o 32 o 33 grados, pero tiende a ser el mes más caluroso. Pero puede ser al revés, puede hacer mucho calor en junio y hacer frío y llover en julio. Así que no se puede saber. Pero bueno, para más o menos que tengan una idea del clima en Lituania y qué hacemos en Lituania normalmente en verano. Y eso sí, en Lituania no hay temporadas de lluvia. Llueve en cualquier mes, cualquier día, semana, temporada. Así que no olviden de llevarse o comprarse en Lituania un paraguas para que, bueno, no los vaya a agarrar una lluvia de aquellas. Y nada, entonces, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este su canal, compartan este video en sus redes sociales. También déjenme saber en los comentarios si ya conocen mi país y en qué temporada lo conocieron. Y nada, se me cuida mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.